¡Hola! ¿Qué tal, princesos y princesas? El típico día, ¿eh? De comidas ahí con la familia, de estar ahí pim pim pam pam y regalitos por arriba abajo. Pero me he guardado este regalo de Reyes sin abrir porque me ha parecido guay. Y es muy grande y no tengo ni idea de qué es, de verdad. No es la típica coña de ¡Ah, Blows ha preparado un gag o un regalo! No, quiero compartir aquí este momento en que hay un regalo muy, muy grande que me han dejado. Y no sé qué es. Tengo ni idea de qué puede ser. Me da mucho miedo porque me han dado pistas. Y ya, ya, ya estoy viviendo con un Buda gigante en casa. Y me da la sensación de que es un nuevo compañero de piso, ¿ok? Tengo, tengo esa intuición. Bueno, hay mucho papel. Igual es todo papel. ¡Ah, no se queda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Es Anselmo! ¡Anselmo el Gordo! Os juro que no lo sabía, os juro que no tenía la más mínima idea. ¡Es MAPE! Hola, amigos. Estoy muy contento de haber entrado en las novedades de este barbudo de mierda gordo cabrón y ese boso al cual no soporto porque hace parodias que no tienen glamour. Quiero aprovechar que estoy aquí con todos vosotros para mandar un abrazo muy fuerte, un besito, unos besitos grandes a Mario Casas, que es sin duda el mejor actor de Europa y el más guapo. Y ahora, ya que el barbudo este me debe mi existencia, pues que menos que ya que he dejado a mi familia adoptiva de narcotraficantes hindúes, pues pedirme a vivir con él una temporadita y sufrir unas aventuras mías. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Vamos a empezar la búsqueda de Mario Casas o igual me pongo a hacer videoblogs así en plan bonitos y no como los que hace este, ese boso cabrón. ¡Ambítate guarro! ¡Hueves a cuco! ¡Fueros! ¡Felices, reyes, pena! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cosa! ¡No puedo ser! ¡Ja, ja, ja! Pero a Chupa le va a encantar el papel. Bueno, voy a proceder a leer la cartita, que es muy bonita, que me ha dejado el bono Anselmo, parece ser. Bueno, bueno, bueno. Es precioso. La portata de este... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, ¿qué haces? He visto que tus videos son un poquito ilegales, ¿eh? O sea, que bienvenido al planeta de Ñordor para vigilar que no te lleve la policía. O sea, que ha venido del planeta Ñordor para vigilarme que no me lleve la policía. Besitos de fresa y de gominola. Eh, postata, postata, a todos, a dos puntos. Eh, postata a dos puntos. ¡Viva Mario Casas, que es el mejor! De hecho, de hecho, amigos, no tiene ningún sentido, pero tengo a Mario Casas por mi hogar. Por ejemplo, aquí tengo a Mario Casas, aquí tengo también un fantástico póster de Mario Casas sin venir a cuento de nada. ¿Sabéis quién ha tenido buenos reyes? Sandro Rey. Sandro Rey lleva en Twitter todo el día alardeando de que le han regalado una batamanta. No es mentira. Está en plan, ah, mantén una batamanta e incluso ha puesto que envidiosa la gente le tiene envidia a mi batamanta. Por favor, tuteadle a Sandro Rey con el hashtag SandroPagaLaBatamanta. ¡Venga! ¡Felicidades, feliz año y nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!